enorme a los daños provocados por las lluvias, tanto en el norte como en el sur del país. Nos acompaña Luis Zelaya, camarógrafo de HCH, también Nelson Sorto, periodista, y Bridell Euceda, quienes estuvieron en el caso de Bridell y Luis Zelaya en el sur con las inundaciones, y Nelson Sorto con José Oseguera, que no quiso estar aquí, José Oseguera, pero que también hizo un trabajo espectacular. Los cuatro han hecho un enorme trabajo en esta zona. Y los invitamos porque queremos compartir con ustedes toda la experiencia que les tocó vivir en estos días, luego del paso del fenómeno natural Julia, que dejó grandes daños en el país. Yo creo que las zonas más afectadas, ¿verdad, Nelson? En el norte siguen siendo en el sector del Negrito, donde hay más inundaciones. Buenos días nuevamente, compañeros. Buenos días, Cecia, Carolina, Bridell y Luis, y a todos los amigos televidentes y radioescuchas, igual que a todos los compañeros que están acá en el set Pablo Gerardo Matamoró. Sí, el Valle de Sula es el más afectado. El Valle de Sula, pese a que no ha estado lloviendo, se sigue inundando el Valle de Sula, las zonas bajas del Negrito y otros municipios del departamento de Lloro, y que todavía las autoridades no le han puesto la atención necesaria. Hay zonas incomunicadas. Y el problema, Cecia, Carolina y compañeros, es que uno se da cuenta hasta que llegue el lugar, hasta que esté en la zona, que son zonas intransitables, que no pueden pasar, hay gente que no tiene comida, que no tiene medicamentos, que no pueden ir a trabajar, que están completamente esperando que baje las crecidas del río o que baje la inundación en sus barrios y colonias para poder regresar a casa. Vuelven a casa, llueve en el occidente, va bajando la creciente por el río Ulúa o por el río Chamelecón y se vuelvan a inundar. Los afectados de las lluvias son los pobladores de la zona de los municipios del Valle de Sula y las zonas bajas de Lloro. Creo que ahí deben de ponerle mucha atención porque son zonas completamente vulnerables y que cuando uno llega, dice, ¿qué está pasando acá? Si allá en Tegucigalpa hablan que no hay lluvia, están hablando que ya pasó todo el fenómeno, pero todo lo que dejó la tormenta tropical Julia lo están recibiendo la gente de los bajos de los municipios de Lloro y el Valle de Sula. Es totalmente pérdidas completas de maíz, de yuca. Bueno, la palma africana, Cecia y Carolina, la palma africana aguanta, porque ellos, el agua es como, pasan como el pez en el agua, como se dice el refrán, porque ellos puede haber cualquier cantidad de agua y no sufre la planta. Lo único que se arruina o se tarda el tiempo es para sacar la fruta, porque también no pueden cortar la fruta ni pueden sacarla porque los caminos están inundados, llenos de lodo. Pero la palma resiste como tal. La palma resiste como tal, pero lo que no resiste es el maíz, los plátanos, el mínimo, los frijoles. Bueno, frijoles lo siembran en el norte hasta ahora en noviembre. Pero sí, son pérdidas totales, las viviendas completamente inundadas. Aquí donde estamos, este último que estamos viendo ahí, es en la zona de Santa Elena, en el Negrito Lloro. Ahí está completamente inundado, Carolina. Ahí, ayer que nosotros estábamos con José Oseguera, a eso de las 7 y media de la mañana, el agua, la casa estaba llegando a la ventana. ¿Aún todavía? Es que estaba entrando. O sea, el problema es que no es que... No es la lluvia, sino que todavía sigue llegando. La crecida del río estaba llegando, aumentando, aumentando, aumentando. Y a estas alturas, pues ya las casas están completamente inundadas ahí. La gente se queda cuidando, algunos se quedan cuidando y son los que sufren, porque ellos no tienen cómo salir para comprar agua, a comprar comida. Entonces, de ellos se olvida la municipalidad, de ellos se olvida Copeco, el gobierno, y nosotros que ya logramos llegar, si bueno, si nosotros andábamos, yo caminaba con unas cuatro bolas. Eso veíamos que a través de su reportaje la gente le decía, no nos hemos ido porque tenemos temor de que vengan y nos roben nuestras pocas cositas. Es que andan ladrones por todos lados. Y unos a la bulla y otros a la cabulla. Andan ladrones, cesia, pulperías que las saqueaban. Se iban a estar en cayucos, en lanchas, y saqueaban las pulperías. Cuando el propietario de la casa llegaba, ya no había ni muebles. Vacío todo. Vacío. Qué gracia. Porque allí se ha ido mucha gente de San Pedro, de ciudades, a refugiarse a las zonas. Entonces, ellos son expertos en eso y terminan saqueando las casas. Bueno, y ya les vamos a contar cuál de los dos equipos sufrió un accidente en una de estas lanchas. Ya nos van a narrar cómo ocurrió, lo que sintieron, porque una lancha se dio vuelta con un equipo de HCH, el equipo humano, que es lo más valioso. Se perdió el equipo técnico, pero ellos están sanos y salvos y acompañándonos en este espacio. Gracias a Dios, porque nosotros a veces sudábamos helados cuando lo veíamos a ustedes ahí en medio de la transmisión. A Nelson, ayer que lo mirábamos con la crecida de la corriente y que prácticamente peleaba para poder caminar y avanzar en el sector de Urraco, Pueblo. Urraco, Pueblo está completamente inundado. En esta zona, nosotros estábamos sudando helados aquí en el estudio. Y siempre ocurre, siempre ocurren estas coberturas, pero ya le vamos a explicar y nos van a contar lo que ocurrió. Pero también Bridella Uceda, en la zona sur, con Luis Zelaya, ya otra experiencia, inundaciones que desde hace décadas no se reportaban, ¿verdad? Desde Ágata. Hola, Cecia, qué gusto saludarte. Carolina, Nelson, Luisito. Son experiencias inolvidables, son inundaciones históricas. Desde Ágata y desde el huracán Mich, nos decían los pobladores del sector de Costa de los Amates que no se presentaba algo así específicamente en el sector del cubulero. Es aquí donde no hubo tiempo de andar con la ropa ni con los pies secos. Es aquí donde la historia se tuvo que contar mojada. Es aquí donde la transmisión la tuvimos que hacer de la mano y con la gracia de Dios. Hicimos un recorrido, primero tuvimos que esperar para que bajara el río Huascorán. Después nos dijeron, el río Huascorán no va a bajar. Y es ahí donde toca el riesgo y donde decidimos si quedarnos y decirnos contaron o simplemente meternos y navegar el río Huascorán conociendo el peligro. Lo hicimos, nos adentramos a esa zona y es ahí donde llegamos justo donde están esas lanchas. Pasar por esa corriente básicamente es donde usted siente el corazón en la mano, dice en el nombre de Dios y está consciente de que le puede dar vuelta y puede venir a aparecer aquí a Tegucigalpa. Primero, Cecia, sí lo hicimos en el nombre del Señor Jesucristo, con el valor de Dios, pero con el miedo del humano. Sí, por supuesto. Claro, Nelson, Luisito, es lamentable lo que está pasando en el sur y el sur está olvidado. Hubo un proyecto que se llamó La Hora del Sur, pero fue básicamente digital y se quedó en publicidad. Estuvimos con las lanchas de la Cruz Roja porque están bien limitados de equipo. En comparación a la zona norte que mucha gente tiene lanchas y saca gente, en el sur no tienen motores y tienen pocas lanchas. Pero aún así hicimos este recorrido y estuvimos con los amigos de la Cruz Roja y se pudo sacar gente de esos sectores. Ver al campesino que trabajó todo el invierno y sacó un préstamo para sembrar una manzana de maíz y que se le perdió. Al pescador que vive de la pesca que tiene y que tenía una red y que se le perdió porque el río se la llevó. De la señora que había sembrado sus ayotitos. Ver a un señor jalando o arrastrando una ovejita y un chivo de las patas porque se le ahogó. Un chivo al que le daba tanta comida que se le perdieron los cerdos, que se perdieron las gallinas, que habían 200 cabezas de ganado desaparecidas. No sé si ahogadas porque el ganado sabe nadar, pero al menos estaban desaparecidas. Y vea, Césia, allí es donde navegamos las casas, Carolina. Y es ahí donde lo hicimos como pasó en el Titanic, preguntando de casa en casa, ¿hay alguien ahí con vida? ¿Hay alguien que falta por rescatar y con sobrepeso en las lanchas? Porque realmente la situación estaba complicada. Mira, que te lo digo, que el sur realmente que está pasando un momento triste. Gracias a Dios, después de toda la transmisión, después de lo que pasó a HCH, porque los reporteros anónimos enviaron mucho material donde nosotros no llegamos. Después de ver estas imágenes, se dijo del gobierno, vamos para el sur. Y al final, sí, gracias a Able como habla, porque éramos los únicos que iniciamos la cobertura en Alianza, en estas zonas inundadas, donde pueden observar ustedes, el agua llegaba hasta el techo. Entonces, gracias a esta gran cobertura, las autoridades llegaron y se desplazaron a la zona y ahora hay promesas de ayuda. Pero para este tema, un experto, un experto gráfico, Luis Zelaya, sin el trabajo de nuestros camarógrafos sería casi imposible describir, mostrarle la realidad a los televidentes que lo observan. Y realmente ha sido también el apoyo que ustedes han brindado, trabajar en equipo y lograr, lograr mostrarle a los televidentes lo que está ocurriendo, la realidad es también una enorme labor, Luis. Buenos días, Cecia, Carolina, compañera Gabriel, Nelson, aquí en el estudio, pues, qué te puedo decir, Cecia, es muy diferente verlo en tele que ya verlo en su magnitud. Viajar en ese río Huascorán con la crecida, o sea, y pensar de que se vaya a dar vuelta la lancha en la que vamos, es bien complicado. Es bien complicado. ¿Qué pensaba, por ejemplo, Luis, cuando iba en esa lancha en medio, en medio de esas aguas? Turbulentes. Turbulentes. Soy franco, Cecia, pensaba en mi familia, en mi hija. ¿Dana? Mi hija Dana. Ay, es que piensa que Luisito dijo, yo ya quiero regresar porque extraño a mi hija. Ah, extraño a su hijo, sí. ¿Cuánto tiene tu bebé, Luisito? Cuatro años. Sí, extraño a su hija. Cuatro años, sí. ¿Y qué le dijo ella cuando lo vio, Luisito? Bueno, yo... ¿Qué le dijo Dana? Me abrazó, le llegué de sorpresa, no me esperaba. Pues, no, gracias a Dios regresamos bien, la experiencia dura. Dura porque cruzar todo eso, ver toda esa magnitud de desastre, ver a los familiares perder todo su patrimonio que día a día han luchado. Ver los subidos en los techos, los animales ahogados, es muy difícil, entonces es una dura experiencia, queda como experiencia para uno. Sí, o profesional es una norma, pero también impacta de manera personal del saber que cómo lo pierden ellos todos en un abrir y cerrar de ojos. Y además, mire José Oseguera, porque aquí en burro, en caballo, en lancha. A pie, en bicicleta, caminando. Para poder avanzar, porque fíjense, compañeros, que ahí estábamos en aldea San Isidro, en la parte baja del Progreso, y ahí llegamos en lancha. Después caminamos como media hora y ahí tomamos dos motos, dos motos, o sea, dos muchachos nos llevaron en moto, nos llevaron en moto como 15 minutos más, hasta llegar a la zona inundada. Pero al regreso, uno de los muchachos de la moto se vino, y solo quedó una moto. Pero estábamos dispuestos con una bicicleta, entonces le digo, ¿se va a poner la bicicleta o me voy yo a una moto? ¿Cómo hacemos? Entonces José se fue para avanzar, porque ya el de la lancha... O la mochila, lo que le ven ahí es la mochila con la que se transmite. Y el chaleco... El chaleco, si la laigo, y lleva la cámara allí también, ¿verdad? Sí, lleva la cámara. Lleva la cámara colgando. O sea, vea usted todo el sacrificio que se hace para poder transmitirle lo que ocurre en estas comunidades afectadas. O sea, por eso Luisito decía, en el momento de abordar una lancha, obviamente el temor existe, el miedo existe. Claro que hay valor y la experiencia que suma y el deseo de transmitir, pero como humanos da miedo. Y lo que pasa en los sectores, disculpa, Gabriel, lo que pasa en los sectores, Cecia y Carolina, que las lanchas que ellos tienen no son para largo recorrido, porque solo son lanchas para pasarse un tramo de 20 metros. Pero en el caso de la costa de las Amantes, ese puente, ese paso de Versilio, le llaman allá, solo en 30 segundos estás al otro lado. Ajá. O sea, viceversa, pues. O sea, se duvía la moto a la lancha y en 30 segundos estás allá. Exacto. Y al regreso también. Igual que sucede en la costa. Claro. En la costa, que son lanchas de aluminio, de motor 25 caballos de fuerza, que son para dos o tres personas, cuatro personas a lo máximo. Y ahí le ponen seis, ocho o diez personas para cruzar y cobrar. Para hacer más fácil. Nelson, y cabe destacar, porque estuvimos informando el sábado, estuvimos de turno en Hablemos de Noticias, y usted estuvo transmitiendo desde la zona oriental del país el sábado y luego se trasladó a la zona allá. Ahí un Nelson en moto, ¿verdad? Hay un Nelson en moto grabando, pues, en la bici. Sí, yo voy en la moto, yo voy en la moto ahí, esperando también, pues, porque tenemos que, el equipo tiene que andar completo. Mientras nuestro conductor estaba en otro lado esperándonos, nosotros andábamos haciendo los recorridos. Y esa energía que resonaba Carolina, ¿verdad? Esa ruta, iniciar esa ruta. Y el problema es que llegamos a un lugar, con Marlos llegamos a una zona, hasta donde puede llegar el carro. Y él se queda ahí, se queda solo. Todo el día esperando hasta que usted regrese. Nosotros nos subimos a una lancha, bajamos rápido el río, porque para abajo, veloz la lancha. O sea, ya para arriba, venir, por ejemplo, salir desde Campo Tibombo hacia arriba, hacia el progreso. Es diferente, por la corriente del agua. Son por lo menos cuatro horas. Y la lancha viene batallando. En el caso de ustedes, ¿qué compañero andaba? Andaba Don Héctor. Don Héctor, Don Héctor. Don Héctor. Y algo que, lo que te comentaba Luisito, básicamente, de este sector del río Huascorán, mira el porqué el nervio. Generalmente, nos hemos subido a lanchas para mostrar recorridos. Pero en esta ocasión, el río Huascorán, que tenemos las imágenes, estaba completamente crecido. Y no era tan navegable. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos con el lanchero y el lanchero es sincero. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué dice el lanchero? Bueno, señores, si nos damos vuelta, están sabidos. Se los advirtió. Si nos damos vuelta, sí. Si nos damos vuelta, se ahogan. De aquí nos salimos. ¿Y puede nadar, Bride? Sí, yo puedo nadar, pero puedo nadar. ¿Y Luis Zelaya puede nadar? Eso es otro impedimento. En esa imagen, yo ahí bajé todos los santos del cielo porque había un buey que se estaba ahogando. Un buey, sí. La fuerza que tiene ese animal es impresionante. Y el bombero nos dijo, el animal ahorita no toca suelo, no toca tierra. Pero el animal, no más llegue a tocar tierra, va a empezar a corcobiar. Lo primero que hizo el animal fue pegar un cachazo a la lancha y se empezó a bajar. ¿La movió? ¿La movió? No, aquí, hasta aquí llegué, digo yo. Pero gracias a Dios, lo lograron sacar y el animalito siguió su camino ya con el agua más bajo. Pero lo lograron sacar. ¿Y usted tenía temor porque usted tampoco puede nadar? Yo no puedo nadar. O sea, el agua ahí, vos miras las imágenes, Carolina. Hasta que se vea, hasta el techo. Hasta el techo. Sí, cualquiera, cualquiera sentiría temor. Son aventuras. Mira este caso, por ejemplo, mira, que la casa, ponga esa toma, por favor, compañero. Mira, Cecia, las casas estaban hasta el techo, estamos hablando de seis metros. En este caso, fíjate que ese buey dio pesar de dejarlo, la verdad. Dicen que un buey, no sé qué vale, es una inversión como de 300 mil empiras del señor. Estaba nadando y ahogándose. Había un lazo ahí, pues entre todos, rescatamos un buey. ¿Lo amarraron? Lo amarramos y lo rescatamos. Sí, pero es que ve usted la altura del agua. Mira, ahí se estaban ahogando gallinas, se estaban ahogando cerdos. Pues finalizo, esencia de contarte la historia del río Bajorán, pues mira, pues dice el lanchero, bueno, resignado, señores, si nos damos vuelta y ya hemos avanzado como 10 minutos y se apaga el motor. No, eso es normal que el motor apague el motor. El detalle está en que el lanchero, pues no, no, él no nos cuente el procedimiento, probablemente apague el motor para, mira, cuando sentís que se apague el motor y no te han dicho antes que va a pasar. Te asustás. Te recordás de todo a quien vas a dejar, te recordás realmente. Sí, 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 la verdad que damos gracias a Dios por las cuentas que van a quedar saldadas. Sí, sí, pero mira, la verdad que andaban otros periodistas, otros medios locales, otros periodistas de aquí de Tegus, fíjate que, ¿sabes qué dijeron? ¿Qué decían? No, ni locos nos metemos. No, nosotros no nos metemos. ¿Ustedes marcaron la pauta? Sí, la verdad que sí, dejamos el miedo en Tegus, después cuando salíamos decimos, señor, quisimos, ¿qué tal si nos hubiésemos ahogados? La verdad. Cuando miramos el río, estábamos como, ¿quién dice? Caramba, ¿qué nos atrevimos? Uno piensa al momento de hacer una travesía así, más que todo cruzar un río así con una crecida así de grande y pensar que uno se va a quedar incomunicado o tal vez solo va a llegar a dejarnos y a quedar a la deriva. Ahora, pero la adrenalina como periodistas también se siente, Nelson. Es que, es que miren, uno, nosotros podemos llegar a un lugar donde se ha inundado y todo, podemos llegar todos los días a las bases del Puente de la Democracia, pero ¿de qué sirve? Todos los días lo mismo, es que ir a los lugares donde están olvidados, pero para ir ahí hay que recorrer horas y horas, horas y horas para ir a hacer el video de apoyo. En el caso de los excampos bananeros, ustedes tienen que recorrer el lancha hora y media, ¿verdad? Aproximadamente, y después caminar. Después caminar, o sea, uno sale de las 5 de la mañana desde el Puente de la Democracia, se sube a una lancha, llega al primer lugar, ahí nos bajamos, vamos a hacer el video de apoyo, vamos a hacer el envío, si hay señal conectamos desde ahí, si no, pues salimos para otro lado, porque hay que aprovechar el viaje, hay que aprovechar el viaje y después venimos a un lugar para poder venir a mandar el material y todo eso. Entonces, es fácil llegar al mismo lugar todos los días y quedarse ahí, hay que esperar que llueva, si bajo el río, pero estamos mostrando lo mismo. Ir al lugar, a la zona afectada, ahí es donde nos damos cuenta y nos hace falta tiempo para poder transmitir. Y ahí es donde la gente lo agradece, porque como ustedes llegan, las autoridades se acuerdan, llega la ayuda. Bueno, yo acabo de recibir un mensaje hace poco ahorita, me dice, mira, por los reportajes que ustedes hicieron, ya nos trajeron agua, nos trajeron comida, vino esto, vino lo otro. Y eso es lo que los satisface, porque el esfuerzo que uno hace como comunicador, el esfuerzo que hace la empresa para mandarlo, para mandar a hacer este tipo de trabajo, también, dice, aquí está la remuneración, que la gente ya está recibiendo el apoyo. Tú decías, nosotros comenzamos con José y Marlon en el oriente, estuvimos en Alauca, en la frontera con Nicaragua, después nos fuimos a Danlí, después de Danlí, nos fuimos a Troje, estuvimos en el otro lado de la frontera, nos encontramos con una gran cantidad de migrantes, ya estaban creciendo los ríos en la zona, estaba lloviendo, el río Guayambre estaba hasta el tope de agua, y de allá nos regresamos tipo 11 de la noche, del sábado, no, del domingo, tipo 11 de la noche, de Troje, hacia Danlí, solo sacamos las cosas del hotel. Y salieron para el norte, ya en HCH matutino el lunes, estaban ahí informando. Ya llegamos como a las 6 y fracción, al puente de la democracia, ahí comenzamos a hacer los trabajos que nos corresponden, nos faltó tiempo, ahí necesitan mucho tiempo para mostrar más daño. Pero hay que recalcar, Nelson, de que toda esta cobertura, lo que ustedes han hecho, el sacrificio, los riesgos, se hacen en primera instancia por amor a la profesión, lógicamente, pero también por amor al país, porque HCH ha llegado a los lugares que están olvidados, a los sectores más recónditos que nosotros evidenciamos con las imágenes que ustedes nos mostraban, donde no tienen agua, donde no tienen comida, donde no tienen medicamentos, y a estas familias les es muy complicado levantarse, reiniciar su vida después de estas pérdidas enormes económicas, que gracias a Dios estas se pueden recuperar, pero que están en el olvido definitivamente. Entonces, repetimos, esto no es para tener show, para hacer show o formar parte de un circo, no, esto es para evidenciar la realidad y para ayudar a las familias afectadas. Exacto, para encontrar soluciones, y si ves, por ejemplo, en el caso de Costa de los Amates, si ves nosotros los periodistas casi ni aparecemos en cámara, porque no vamos a hacer show. En este caso, Cecia nos alegra, y señores de Alianza Valle, gracias a HCH, porque es el medio realmente, gracias a la cobertura que hicimos, pues, te decía, nos contactaron los amigos de COPECO y otras autoridades en la mañana, que donde era la dirección, y dijeron, no, señores, la situación es crítica, va la presidenta. Gracias a lo que mostramos, gracias a eso, llegó a la una de la tarde la presidenta, y ¿sabes qué? Dejó una promesa de construir un puente de más de 200 millones, de construir los bordos y de dragar un río. En la tarde que veníamos, iba llegando un camión completo de ayuda de Caja Solidaria, y ya quedaba la maquinaria dragando. Entonces, por eso es que arriesgamos las vidas. ¿Por qué? Por lograr estas cosas. Y estamos contentos, y le agradecemos a Dios, y le damos gracias a HCH, y le doy gracias a Luis Zelaya, le doy gracias a don Héctor, y a todos ustedes, a vos, Césia, por tu coordinación. A Pedro Alvarado. A Pedrito, a Alex, les comento, nosotros estamos aquí, pero Césia y Alex, era la una de la mañana, ya llegaron. ¿Cómo estás? Se cambiaron. Entonces, te agradezco mucho. Porque ese es otro punto, ¿verdad? Ustedes anduvieron. O sea, bajo el agua, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas al día, por ejemplo, comados? Todo el día estuvimos mojados. Yo voy a explicar algo, nosotros el desayuno lo hacíamos cena. Sí, una vez al día comíamos. O sea, ya veníamos a cenar ya cuando íbamos de regreso. Nosotros comíamos plátanos. Claro. Bueno, y también saludos. No, plátanos, plátanos que ya, disculpe, Carolina, que disculpe, Zully, también. Nosotros ya, como dían, plátanos ya maduros, podridos, cañas, lo que le tocábamos. Lo que le tocábamos. Ahí aprovechábamos. Ahí aprovechábamos. Es otra guerrera indiscutiblemente de hable como habla Televisión Digital y ha hecho, como siempre, una enorme cobertura en el norte del país, mostrándonos también todos los daños dejados por la tormenta tropical. En esta ocasión, Julia, así como en otros fenómenos naturales. Zully Calix, buenos días nuevamente. Y es una enorme experiencia que, yo lo decía, le suma al mérito profesional, pero también personal. Así es, buenos días, Cecia, Carolina, nuestros compañeros que también por allá están compartiendo cada una de las experiencias. Y definitivamente, andar en este tipo de coberturas, como tú lo mencionas, para uno lo llenan, uno no puede evitar derramar lágrimas. Yo me he vuelto muy sensible desde que tuve a mi hija y realmente escuchar cada testimonio, y regresar una vez más a esos lugares en donde ya vimos una vez a la gente sacar sus pertenencias, llorar y que nuevamente solo nos decían, Zully, otra vez, otra vez, no han hecho nada. Qué barbaridad. Ver la gente con desesperación que nos pedía ayuda porque querían regresar mientras la lógica les indicaba que tenían que huir de ese lugar, ellos querían ingresar nuevamente porque deseaban poder rescatar algunas de sus pertenencias. Entonces, realmente es muy doloroso. Yo, en cada uno de los reportajes que hacíamos, a veces trataba como de controlarme para no decirle a las autoridades tantas palabras, tantas palabras que uno quisiera ya a título personal. Yo creo que, no sé si a mis compañeros les pasaba, yo me controlaba y decía yo, qué barbaridad, cómo tienen a la gente, no tienen corazón, porque son tan desgraciados. Pero a veces uno se controla y no puede, en los textos, a la hora que uno redacta, a la hora que sale en vivo, tal vez no puede llegar a decir ese tipo de frases porque se ponen de delicados y les puede doler el corazoncito, ¿verdad? Pero realmente uno comprueba cómo llega uno, llega otro y no hacen absolutamente nada. Pero también la satisfacción de cuando llegamos que la gente diga gracias, porque ustedes vinieron, gracias por mostrar lo que estamos viviendo, gracias por mostrarle a las autoridades, dar a conocer nuestra necesidad y que cuando volvemos diga, como ustedes vinieron, recibimos esto. Entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede tener, claro, arriesga su vida en la cobertura. Mi mamá se pone a veces, me llama después de cada contacto y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, ¿por qué te metes ahí? Mira, eso se va a derrumbar. Pero realmente los que estudiamos periodismo, los que tenemos esta garra, incluyo a mi compañero obviamente, Eduardo Menjíbar, el toro, ahora nuestro compañero también motorista que se pone las botas de hule, me dijo, Zuli, quiero mis botas de hule, me quiero bajar con ustedes, quiero andar ahí en el odacero, quiero colaborar con ustedes. Entonces realmente es algo que a uno lo contagia, que uno no anda pensando si se va a caer, si el bordo está con fisuras. Uno se avienta y realmente vive esto y dice, quiero llegar más allá, quiero ir más allá, quiero ir con los bomberos y si los bomberos no me llevan, ¿dónde esté el lanchero? Que me den chance para poder meterme y todas estas zonas. Entonces realmente es muy satisfactorio. Y déjenme contarles una anécdota, fíjense que aquí nosotros generalmente, en la cobertura, pues vamos a comprar el desayuno y todo, pues ahorita como nos ha tocado ir a meternos a estas zonas, pues yo en la mañana me levantaba a las 3 de la mañana para hacer mi burrita, después pues me engíbar a la esposa para que le preparara también la burrita, porque si no, no íbamos a comer, o sea, ahí no hay nada. Y mi compañero también ahora, Roland Pérez, no me hice, me levanté para preparar mi desayuno también. Entonces, qué cosas, ¿verdad? Y nos reímos y nos carcajeamos de cómo nos toca madrugar más para preparar un sanduichito, una tortillita con quesí o algo para poder comer. Entonces son tantas anécdotas que uno aquí se vuelve familia, porque nos toca entrar, que entramos ahí desde que nos vemos a las 5 de la mañana y volvemos a salir nuevamente. Ahí hay imágenes donde mi compañero me iba encima de las tablas. Óigame, mire, realmente son experiencias bonitas. Los lancheros se volvieron amigos nuestros, la gente compartió una tortilla con uno. O sea, son tantas cosas que enriquecen la carrera, enriquecen el corazón y nos llenan de anécdotas preciosas. Y obviamente, pues, HCH que nos permite ser nosotros mismos, que no nos coarta, sino que nos dice, háganlo, siéntanlo, disfrútenlo. Y bueno, eso es un poquito de lo que les puedo contar. Es indiscutible, ¿verdad? Antes de anécdotas, estábamos hablando aquí, decíamos, y el hecho de andar con esa ropa también, porque se pueden enfermar, mojados, no solo eso, mazamorras, infecciones, incluso. Nosotros lo que hacemos es que una vez que llega al hotel uno, porque lo que hacemos es bañar lo que haga bien caliente. ¿Cómo va bien caliente? Miren, los pies, que caiga el chorro, bien caliente para... Para matar toda la batería. Sí, porque esa agua en la que uno realmente tiene de todo, ahí va todo revuelto. Y ahora que... Oye, le mencionaba el tufo, porque no es mi mal olor, es tufo, es agua apesta cuando está estancada durante tanto tiempo. Oye, que Zully mencionaba a los bomberos, y ahora, mire, uno, ellos lo llevan a la lancha, muchas veces, pero tiene que firmar un documento. Que si usted, que si sucede algo, ellos quedan funcionando. Esa es la que recuerde que es una institución, entonces bajo su cargo. Entonces, uno va y firma el documento. Claro. Y uno sabe que va con la responsabilidad. Quisieron la ropa de la cobertura. Pero nosotros, mire, nosotros... Esa ropa es parte de la historia. Nosotros tuvimos que ir el miércoles, nos metimos ahí a una venta de ropa usada en Choluteca con don Héctor a comprar ropa. Los pantalones, en nuestro caso, por ejemplo, cuatro días, esos pantalones, esas camisas, esa ropa interior, eso no sirve. ¿La botaron entonces? Sí, eso tiene un olor que no se lo puede sacar con nada del mundo. Por ejemplo, ahí en el cubulero donde estuvimos con Bridell, ustedes miran las casas y todas las casas tienen letrinas. Sí. Entonces, y tú arrebatas. Por fuerza. Por fuerza, sale. Y así hay que andar todo el día con esos olores en la ropa. Por eso es que el mal olor de... Porque ahí hay de todo. Y lo mismo con en el norte. Por eso es que la población exige que con estas llenas las autoridades manden lo más pronto posible maquinaria para poder sacar el agua. ¿Y la ropa que la hizo? ¿La ropa? ¿Mi ropa? ¿La botó? Ya está descartada. ¿Ya la lavó? Sí. Sí, ya le pasé la factura a la negrita para que me dé la de la otra ropa. Sí, esa ropa ya no nos sirve. Porque yo realmente, casi en todo mi trabajo utilizo ropa que me da el canal. Ajá, las camisas del canal. Las camisas del canal, botas del canal, chumpa del canal, capote del canal. Y yo, desde que amanecemos, nosotros como sabemos por dónde vamos y para no andar uno, que me voy a poner esto. Yo ya voy listo con todo. Con mi chaleco salvavidas. Porque si nosotros tenemos propios chalecos salvavidas y ya vamos con... Y entonces más bien allá la otra y la más gente andan normalmente, ¿verdad? Porque ellos... Es normal para ellos subirse a una lancha y hacer grandes recorridos. Y nosotros no, como nuestra obligación es andar el equipo de protección que la empresa nos da. Porque también la empresa también nos protege, pues. O sea, no nos deja la deriva. O sea, nosotros andamos nuestro... Si no lo utilizamos ya es nuestro problema. Y en el caso, cuando te secas... Y muchas veces nos exigen que tienen... Por su seguridad. Cuando inició la pandemia... No deja de ser un riesgo. Cuando inició la pandemia, recuerden que nos exigían salir con mascarillas. Y ellos nos daban las mascarillas. Si no estábamos con mascarillas, no salíamos al aire. Así es. Pues hoy ya nosotros ya hemos tomado la decisión de... Ya el COVID ha bajado. Gracias a Dios. Pero, gracias a Dios, nosotros tenemos todo el equipo. Cuando ustedes decían del accidente de la lancha, pues se dio un accidente debido a que... En los lugares sobrecárganos, equipo. Sobrecarganos. Nosotros ya habíamos alquilado una lancha. Ya habíamos hecho el recorrido como de dos horas. Es que eso era lo que les manifestaba. Que uno de los dos equipos... Que casi no regresa. Ya lo dijo Nelson, que fue el de él. Fue el de él. Su equipo. Sí, fue mi equipo. Pero, gracias a Dios, nosotros... Dios, están buenos. De tanto andar en el lugar, de tanto... Ya con esto... Ya lo conocía. Ya son muchas coberturas que hemos hecho de inundaciones. En barrios y colonias, en el río Lúa, en el río Chamelecón, en el río... En el río... En Huascorán también hemos andado. Entonces, más o menos conocemos cómo corre el agua, lugares... Cómo puede uno sobrevivir en el agua. Y la lancha se dio vuelta. Porque somos expertos, ¿verdad?, en el agua. Pero ya saben cómo actuar. Ya sabemos más o menos cómo defendernos. Hay una idea. Y uno, desde que va en el lugar, uno va visualizando qué puede suceder. Porque la gente le dice... Antes de que nos cuente cómo fue este accidente que sufrieron ustedes ayer y que, bendito Dios, no les ocurrió nada. Solo el equipo, que también es una pérdida, pero económica. Y ustedes están aquí completitos y sanos. Vamos con Zuli Calix para despedirla. Zuli, de verdad, felicidades nuevamente. Que Dios le siga dando fuerzas, ese valor. Y sin duda alguna, su familia y sobre todo Micaela se siente orgullosa de esa mamá que tiene. A todo dar en la cobertura de noticias también, Zuli. Bueno, muchas gracias, Cecia. Y efectivamente, la familia también juega un papel importante porque, en mi caso, ¿verdad?, como dicen los compañeros, después de andar en esas aguas, ya uno en el carro donde andamos los compañeros, aquellos olores horribles. Y cuando llego a la casa, mi esposo generalmente es como, quítate las botas, enseña los calcetines. Si se pueden rescatar, pues los mete en un bote con anse y cloro. Y él se pone a ayudarme a lavar la ropa, a ayudarme a que yo me pueda desinfectar. Y en el caso de las mujeres, miren, yo siempre les decía a mis compañeros, porque son cosas que ocurren. Mira, les decía yo, que no me llevo el agua hasta la cintura. Que no me llegue el agua hasta la cintura. Porque a veces, pues uno de mujer, ustedes saben, a veces ahí tiene que andarse cuidando y lo tomaban hasta como a chiste, ¿verdad? Hay que andar con cuidado, porque no me quiero mojar tan arriba, buscando algún pantalón de esos de nylon para podérmelo poner. Entonces, realmente son muchísimas anécdotas que uno puede contar. Pero agradecer a Dios porque nos cuida, porque andamos expuestos a muchísimas cosas. Pero siempre Él nos guarda y nos permite estar en el lugar correcto. Cuando hemos creído con mis compañeros, no teníamos que haber ido a tal lado. No. Algo sucede donde nosotros estamos y eso nos corrobora que es ahí. Es ahí donde tenemos que estar. Gracias, compañeros. Felicidades también a Nelson, a Breedle, a todo el equipo de ellos que han hecho también un excelente trabajo. Muchas felicidades y realmente, pues, un placer para mí pertenecer a una familia y a un equipo que la gente nos dice son los mejores. Saludos. Gracias, compañera Zulicali. Zulicali. Gracias. De verdad que reconocer el trabajo que todos ustedes han hecho. Muchas horas lo mencionábamos bajo el agua, no dormían, largos tramos, sin comer, expuesto a enfermedades. Yo, bueno, yo con esto me despido con lo que voy a decir, agradecido con el canal, porque están pendientes de unos y nos falta dinero para gasolina, ropa, comida. Agradecidos con ellos, don Eduardo, la gerencia, todos. Agradecidos con el conductor, don Héctor, todo el personal que estuvimos en la zona sur, las coberturas que hemos hecho. Yo hace poco fui a una cobertura a Copán, me voy a salir un poco del occidente, en Copán, Ocotepeque. Muy agradecido con la Fuerza Aérea, con los coroneles que nos atendieron allá, muy atentos con nosotros, el personal del helicóptero que nos anduvo transportando. Y quiero decir que las imágenes que a mí me marcan más el corazón son los niños. Sí, total. Vi niños sin comer, tal vez solo con el pepito de leche que tal vez se le tiene que durar todo un día, solo pasar el momentito. Ahorita en estas inundaciones vi una niña que solo cargaba una muñeca en sus brazos. Son imágenes que lo marcan a uno como padre que soy, no las olvido y son referencias que yo las llevo acá siempre, en las coberturas que yo, en cada cobertura que yo he hecho. Y gracias al canal por confiar en mí, yo me llevo todo eso, lo llevo aquí en el corazón, las personas de la tercera edad. Todo eso me marca día a día. Son los sectores más vulnerables. Correcto. Hay imágenes que han marcado también a nuestros televidentes, porque usted las ha vivido y las ha transmitido también a través de... Lo que yo miro es lo que trato de transmitirle al televidente, igual a los compañeros acá saben de lo que estoy hablando, a los compañeros camarógrafos, a José Oseguera, a cada uno de los compañeros, grandes elementos, por cierto, los felicito a cada uno de ellos. Yo estoy muy alegre por el trabajo que hice, que hicimos aquí con Bride, el don Héctor y... Erito. ... don Pedro también. Y bueno, estas son mis palabras y gracias. Gracias a Dios, poco a poco vamos a ir saliendo adelante y en realidad pedirles a todas las autoridades que no mientan, que no le mientan al pueblo. Que en realidad ya se pongan la mano en la conciencia que ellos están tal vez en una gran mansión, mientras otra persona está sentada en una llanta con el agua hasta el pecho. Y uno que lo vive ya de verdad, sí, frente a frente. Uno que lo ve, sí, es más sensible. Correcto, y ya que ellos ya llegan ya después de que ha bajado todo, no lo ven en el instante. Bueno, solo que nos termine Nelson de contar que ayer se dio vuelta a una de las lanchas en que se trasladaban, se perdió parte del equipo técnico, José Oseguera tuvo que ver cómo... José Oseguera no se ha perdido, José Oseguera está con nosotros, porque puede decir que no está aquí, está con nosotros. No, no, él lo que pasa es que no le usan las cámaras, pero él sabe y nuestros televidentes ya también conocen el enorme trabajo que hace nuestro compañero José Oseguera. Él anduvo en esta cobertura con Nelson Sosto siempre, pero se dieron vuelta y le tocaba rescatar las cámaras, la mochila. Sus aparatos telefónicos también se dañaron, ¿verdad? Se murieron, se me fue el dinero. Y también se les perdió un dinero. Son cuestiones que pasan, nos pinchábamos varias veces. Pero en este caso se dio vuelta, los estaba arrastrando la corriente. Sí, lo que sucede, Cecia que le decía que las lanchas no están diseñadas para trasladar mucha gente, sino que para el lanchero, para el otro, para el ayudante y tal vez dos personas más. Y allá las sobrecargan las lanchas, son lanchas de aluminio, las sobrecargan porque son temporadas que se dan para poder hacer el dinero. Es un objetivo de trasladar a la gente y caro, por cierto, porque tramos pequeños, 50 lempiras. La necesidad los obliga. 100 lempiras, bueno, hay que pagarlo porque ¿cómo pasa usted con agua al pecho ahí que va con un niño? Entonces nosotros contratamos una lancha, hicimos el recorrido, creo que grabamos tres o cuatro reportajes que teníamos para enviarlo. Ya habíamos terminado. Cuando iba a pagar, me doy cuenta que mi dinero se me había perdido en la inundación. Entonces tuvimos que regresar al lado donde estaba el carro para poder ir a traer más dinero. Y entonces me dice el lanchero, mire, mire, con cuatro no podemos subir aquí ya. Entonces ustedes tienen que bajarse y caminar todo esto de acá, pasar los chiflones y los voy a subir al otro lado. Vaya pues, está bien, no hay problema. Entonces yo me bajé y comencé a caminar y entonces José iba mandando material. Material que tenía que salir el matutino ayer, lo estaba mandando y yo iba caminando y ellos se fueron por otro lado. Nos juntamos ya como 15 minutos después, nos juntamos. Cuando estábamos ahí, digo yo, bueno, el lanchero no nos va a llevar a los dos. O sea, solo éramos cuatro los que habíamos mandado anteriormente. Pero después aparecen otras dos personas con una motocicleta. Entonces el lanchero le dice, vénganse pues, los voy a llevar. Entonces le digo, iba a llevar con la lancha y la moto también. Y me dice, pero ahí no puede con cuatro, va a poder con la moto y todo eso. No, después, entonces subimos, yo les ayudé a subir la moto y se subieron otras dos personas y todo. Entonces ya con el sobrepeso la lancha comenzó a tambalear y comenzó a llenarse de agua. Y en cuestión de segundos, y no esperó mucho tiempo, en cuestión de dónde estábamos, la lancha se dio vuelta. Se dio vuelta la lancha y ahí... Se perdieron los micrófonos. Ahí fue que... Uno, el inalámbrico, se perdió total. Sí, y el otro... Vamos a ver si tiene reparación. Sí, el de cable también. Como el señor, ya lo miró aquí volando, dice, el micrófono cuando la llevaba, la corriente del micrófono. Entonces nosotros comenzamos ahí a poder salir, pues, salimos rápido, no hubo problema. Gracias a Dios. Rescatamos todo el equipo, pero ya mojado. Pero estaba profundo, ¿no es eso? Sí, sí. Rescatamos la motocicleta, rescatamos la lancha, la pusimos en marcha nuevamente, la lancha, pues, entonces, y ahí nosotros terminamos nuestro trabajo ahí porque ya sin equipo, ya no podíamos seguir. Imposible. Imposible. Son cosas que se dan, o sea, cosas que uno las vive, quizá en ese momento nos toca a nosotros. La gente ya la vive, me imagino que siempre porque van sobrecargadas. Por ejemplo, en el sur usted va a ver ahí que pasan toda la mercadería para la costa de los amantes, de esas comunidades que hay. En el norte, igual, que pasan los animales, que pasan los burros, que pasan los caballos, los machos, las motocicletas, porque de un lado a otro, ya usan la moto y al revés igual, hacen lo mismo siempre. Pero creo que deben de tener más precaución porque sobrecargarla en una zona que está completamente inundada, pues... Sí, pues esto es una tragedia. Gracias a Dios nosotros andamos con nuestro equipo, como le digo... ¿Estaban en chaleco? En chaleco de... Para ese tipo de... ¿Chaleco salvavidas? Salva vida. Andamos en chaleco salvavidas siempre. Y nuestro equipo, pues, tratamos de andar cosas livianas para que en momentos de estos no nos dificulte salir de esta situación, pues. Pero salimos sin ningún problema. Gracias a Dios aquí están bien. Sin tragar agua, como dicen, ¿verdad? Sin tragar agua. Salimos bien, gracias a Dios. Comiendo mínimo. Comiendo mínimo. Cañas de azúcar. Disfrutando con la gente ahí. Es que toca. En esta zona, ¿eh? Aquí. Es que miren, una cobertura diaria en la ciudad, aquí en la capital, por ejemplo, se aguanta hambre cuando hay noticias. Pero ahí es extremo, ¿verdad? Sí, es extremo. Y el problema... No hay donde comprar. Y aquí, Carolina, lanza autoridades. Aquí vamos a seguir viviendo inundaciones si ustedes no le ponen cuidado a los bordos. Sí. Es que la solución ahí, los bordos, pero me encuentro... Que no sea de azúcar y es lo que piden las empresas. Ese bordo que usted ve ahí, es un bordo. Ahí, donde vamos pasando nosotros. Ahí es el... Ah, ese es el bordo. Ahí es el negrito lloro. Ese es como a donde une con Urraco Pueblo. Con Urraco Pueblo. Ese es un bordo que lo mandó hacer la compañía el lunes. Pero la fuerte corriente es el riego. Se lo llevaron. Es que la crecida por un tal... Lo que bajó el lunes en el progreso... Aumentó en el negrito. En el progreso. Entonces, en el progreso, después del puente, después del puente de la democracia, hay un brazo que toma a la derecha el puente de la democracia y hace un río enorme. Un túnel, ahí le llaman un canal de alivio. Y pasa por este puente. Este puente, este puente plateado. El puente plateado, ahí está completamente lleno de agua. Y ese va a inundar la otra parte baja del progreso. Y por eso es... Y se une con el río Guaymán. Ya no están las llenas en el norte, pero se van justamente a esta zona que usted no conoce. Entonces, es la gente que sufre. Usted dice... Es como cuando dice, Estados Unidos estornuda y aquí sufrimos la enfermedad. Así le pasa a ellos allá. Y así están. Esa es la realidad. Y el problema es que están politizados. Porque ahí hay alcaldías con nacionalistas. Ostra con liberales. Y al final todos son hondureños. El billetío no llega parejo. Pero los afectados son hondureños. Son como la presión. Son más vulnerables. Y necesitan ayuda lo más pronto posible. La gente más vulnerable. La gente afectada. Entonces, si no hay reparación de bordos... Seguirá la llena. Va a seguir la llena de por vida. Sí. De mi parte, agradecido en primer lugar con nuestro Padre Celestial. Con el Señor Jesucristo. Agradecido con mis dos mamás. Con mi mamá Sobeita, mi mamá Elvira. Con todos por sus oraciones. Agradecido con el canal. Con Don Eduardo. Con Claudia. Con ambas Claudias. Con vos, Césia. Con Alex. Y con todo el equipo. El equipo de máster que estaba listo para ponernos las imágenes. Porque sabía que nos estábamos mojando. Para el equipo de producción. Que sabía que estábamos bajo la tormenta. Y que tenía que ser más rápido de lo normal. Con Don Héctor por la conducción. Un percance con el carro. También ocurrió. Sí. Estábamos transmitiendo. Cuando venimos, encontramos chocado el carro. Encontramos el vidrio quebrado. Fue accidente. La verdad. Pues una institución allí lo provocó. Pues se resolvió. Agradecido con vos, Luisito también. Y con todo el equipo humano. Y le quiero decir a las autoridades. Pónganle mucha atención a la zona sur del país. Ahí hay gente humilde. Ahí hay gente que no tiene que comer. Ahí hay gente que realmente los necesita. Que Dios los acompañe siempre. Estamos contentos. Y si nos toca volver a andar con la misma ropa. Si nos toca volver a arriesgarnos. Porque lleguen respuestas al pueblo. Lo vamos a hacer. Porque si volviéramos a nacer. Volveríamos a ser periodistas. Porque nos gusta esta profesión. Y somos conscientes de los riesgos. Y estamos agradecidos con HCH. Porque nos da realmente siempre el 200%. Siempre se arriesga uno. Pero cuando tiene el respaldo. El equipo. La comunidad. Y todo lo que ocupa. Pues básicamente resuelve. Finalizo con esto. Quiero agradecer a Pedrito Alvarado. En la zona sur del país. A mi colega y buena amiga. Que quiero mucho Cristina. Ella es de la zona sur. También de un medio de comunicación. Que nos proporcionaba las rutas. Y a otros colegas y amigos del sur. Periodistas de medios locales. Que se acercaron con nosotros. Para facilitarnos las rutas. Porque conocíamos Valle. Pero no Choluteca. Y agradecidos con todos. Y esperando en Dios. Que esas promesas. Que dejaron. Gracias a nuestros reportajes. Del puente. Del regado. Y de los bordos. Sean un sueño hecho realidad. Para la zona de Costa de los Amantes. Bueno compañeros. Nuevamente. Gracias por esa entrega. Por esa dedicación. Felicidades. Nelson Sorto. Le regalo 30 segundos. Porque tenemos pausa. No, no, no. 30. Regálame un poquito más. Porque yo le quiero hablar un poquito de José. Claro. Ya que no está aquí. Es que es un excelente camarógrafo. De los mejores en el país. Pero no le gusta salir en cámara. Le gusta. Yo le dije a Luisito. Mire. Tengo estas fotos de José. Tengo este video. Y esto yo se lo hago a él. Cuando. Cuando va de espalda. Cuando él. Porque a él no le gusta. Porque a él no le gusta pues. Entonces. Pero a mí me gusta siempre. Destacarle. Y el trabajo. Él es muy detallista. Es muy detallista. Y cuando llega a un lugar. Él no importa. Mire. Salir a una de las 4 de la mañana. Ya bañado. Cambiado. Y llegar a un lugar. Y inmediatamente irse a mojar. Sí. De. Prácticamente madrugada cuesta. Entonces. Para él no hay dificultad. Entonces uno tiene que seguir. Uno tiene que estar ahí. Para ver qué es lo que está haciendo. Se motivan uno con otro. Claro. Claro. Es un complemento. Un equipo complementario. Entonces yo quiero destacar el trabajo de él. Porque no quiero hablar por él. ¿Verdad? Pero aquí destacar el trabajo. Que todas las evidencias fílmicas. Que hemos hecho. Desde el sector del Paraíso. Hasta en el norte. Es un trabajo extraordinario. Que ha hecho José Oseguera. Y que el riesgo de él. Es el riesgo de todo el equipo. ¿Verdad? Y todo el equipo. Y siempre andamos preventivamente trabajando. Y ha sido un trabajo enorme que ha hecho José. Y todo lo que están viendo ahí. También coordinando. Porque él estaba atento a lo que decía Luisito. Allá en el sur. Estaba atento a lo que estaban haciendo los otros compañeros. Acá en Tegucigalpa. Porque él como jefe de camarógrafos. Está pendiente de toda la situación esta. Y cerramos agradeciendo. Cecia. A toda la gente que estuvo pendiente. Y que cuando llegamos a las zonas. Ellos nos pedían que le hiciéramos un llamado. Especialmente al alcalde del Progreso. Fíjense que en la margen izquierda. Del canal de alivio que tiene el río Lua. El alcalde los quiere. Desalojar. Les quiere quitar todo lo que tienen ahí. Y lo poquito que ellos han recuperado. Que es la parte de la huerta. Y que ahora en diciembre. Ellos se pueden recuperar. Vendiendo la hoja para los tamales. Ellos están pidiéndole al alcalde. Que esa parte. Por favor. Permita que llegue diciembre. Para ellos sacar la hoja. Venderla. Y que después metan los tractores para dragar. Porque quería meter los tractores. Ya a partir de estos días. Así que gracias a ustedes. Gracias a todos. Y gracias a Dios que estamos bien. Gracias a la familia que siempre nos apoya. Felicitaciones compañeros por su trabajo. Gracias. Una gran labor de todos. Y también de todos los corresponsales de HCH. Que estuvieron en diferentes sectores del país. mostrándonos lo que sucedió con el tema de la familia. 10 segundos porque me comprometí. No tengo ninguna campaña a favor de nadie. Porque poco conozco. Pero hay que decirlo a César lo que es de César. Nelson mencionó lo de los alcaldes. Poco estuve ahí. Porque no hubo mucha inundación. Pero en la inundación que hubo en San Lorenzo Valle. A César nos encontramos al señor alcalde municipal. Se llama Don Elmer. Personalmente a las 11 de la noche. Sacando gente. Y al siguiente día con café. Y así como otros que no estaban. Entonces simplemente. ¿De eso se trata? Que trabajen. Señores. Que se vean lo que tengan que hacer. Y a los que no vivimos ahí. Pues que Dios se encargue de ustedes. Porque hay alcaldes de otros lugares. Que ni siquiera estuvieron presentes. Y es cierto. Y es cierto. La población se debe acordar. Y saber a quién va a apoyar. A quienes han estado en esos momentos difíciles. Gracias compañeros. Felicitaciones de verdad por esa gran labor. Y para adelante. Que por eso es. La ropa. Que muchos de nuestros televidentes reconoce su gran trabajo. Se lo comprometió. Es que cuando llegue me dice Nelson. Con desayuno. O sea tenemos días de no comer bien. Ya vamos a ir a desayuno. Sí. Aquí me escribieron. Esos hombres merecen un buen desayuno. Por eso son los mejores. Buenos reporteros. Felicitaciones. Que Dios los bendiga. Son los mejores. Así que felicitaciones compañeros a ustedes también. Gracias. Por esa gran cobertura. Bueno. Aquí viene el dueño. Así que vamos con él. Encienda la bala. Encienda la bala. Porque íbamos a mandar a pausa. Teníamos compromisos comerciales. Pero él también quiere hablar. No, no. Estaba en una. Está bien mi bala. Ya. Estaba en una reunión de Zoom que no podía dejar. Estaba ya corriendo. Y terminé. Pero quería agradecer al equipo. Gracias. Al equipo. Cada quien hace su carrera en esto. Bridell. Nelson. Luis que ya es viejo también acá. Y José Oseguera. Cada quien define qué quiere hacer en su carrera. Ustedes obligaron. Y creo que Cecia y Carolina hablaron de ello. Ustedes no se meten al río para que nos miren. No. Es para mirar la situación que está viviendo esa gente. Y el peligro que también corre esa gente. Las realidades. Sí. Porque ha habido gente que ha llamado y dice. Ustedes ya obligaron a que los otros se metieran. No es ese nuestro objetivo. Entonces yo quiero de verdad felicitarlos. Olvídense de lo material que se perdió. Que creo que ya lo hablaron. Hay pérdidas. Pero eso no importa. Lo importante sabe qué es. Y esto quería decirles. Sigan siendo así. Sigan siendo así. Que la gente se fija en quien quiere fijarse. ¿Verdad? Y creo que Carolina lo sabe. Cecia lo sabe. Y al final de cada esfuerzo. Hay recompensa. Hay recompensa. Por ejemplo. No sé si lunes y martes. A raíz del trabajo que ustedes han hecho. Y ustedes mismos deberán de ir. Tanto Zully. Bridell y Nelson. A partir del lunes. Ya tenemos aquí. No. ¿Cómo se llama ahora? La bolsa. La caja solidaria. La caja solidaria. No, caja de la esperanza. Caja de la esperanza. Nosotros aquí vamos a enviar la caja de la realidad. O sea, no para competir. Queremos decirle de que ya tenemos alianzas con amigos que son personas. HCH desde luego está ahí. Vamos a comenzar para que usted vaya al sur. Usted sabe el lugar donde tiene que irlas a dejar. No donde a su familia. ¿Verdad? ¿Me explica? Porque Bridell es del sur. Sí, aclare, ¿verdad? No, no. No. Usted sabe dónde tiene que irlas a dejar. Va a ir con un camión para ir a entregar. Una ración que he hablado con las personas que las hemos estado preparando, César. Y es para unos ocho o diez días. Unos ocho o diez días. Pero al estilo HCH, es decir, que no es política. No es solo como las bandejas que hacen los políticos. La canastita, que es más grande el papel. Así es. Sí. Sí. Va cargadita. Va cargada. Igual Nelson, el anduvo allá con José Oseguera. Usted tiene que ir, ¿verdad? Al lugar. O sea, se están identificando los sectores más vulnerables y los que no han recibido apoyo. Igual van a ir a ese lugar. Igual Arasuli. O sea, habrán tres equipos que tenemos que ir a hacer es entrega de gente que sea anexado sin hacer campaña. Porque la gente ya conoce HCH. Me dicen, Eduardo, hagamos esto. Poné mitad a usted. Vaya, démosle. Ya tenemos un promedio de unas 500. ¿Verdad? Queremos las 600 para ir a entregar. 200, 200, 200 cada uno. Y así ayudar a esta gente que necesita. Y que ojalá otros imiten estas cosas buenas para ayudar. Yo bendigo la vida de ustedes. Yo le explicaba a la gente cuando miraban a Nelson que al final se cayó. Se cayó en la lancha. Con todo hijo de Oseguera. Nos terminamos de mojar. Sí, sí. La gente me decía, mire. Y yo le explico a la gente porque yo soy periodista. Carolina le ha tocado más en... Pero ha andado en calle, Carolina, en eventos. Le tocó calle. Mire, no habrá cosas. Y el camarógrafo también. José Oseguera lo puede decir. Luis Oseguera lo puede decir. Habrá cosas que hay y uno se le olvida el miedo. La adrenalina de la noticia. La adrenalina de uno puede más. Es como el que vuele un avión. Yo no lo volaría. Una vez me quisieron enseñar en helicóptero. No, no, le digo yo. No pude. No pude. No pude. Pero si a mí me tira mi edad. De allá de la empira. ¿Cómo es el canopi? La campa. La campa. Yo me aviento. Ahí está José Testigo. Me gusta la aventura. Entonces, cuando uno tiene la adrenalina de su trabajo, no le importa el riesgo. Yo le decía, como le voy a decir, que mire que no siga. Como le voy a decir, yo así más rápido se va a ir. Es la adrenalina pura en vivo. Así es que, bendiciones Nelson. Ya conocemos. Briebel, Zulia allá en San Pedro Sula, que también Jeffrey, Jeffrey Díaz, lo hizo bien también. Rogelio Trejo, Oscar Peña en el occidente, Gerson Guzmán desde la solera, que también estuvo en el lugar. Adriana Oliva desde la empira. Ángel David Muñoz, yo no quiero, Ángel David Muñoz, yo no quiero, todos hicieron un buen trabajo. Iván Moncada también salió con la montación. Iván Moncada, todos, Iván Moncada hasta el pecho, hasta el pecho salió aquí. Todos hicieron un excelente trabajo, pero esta mañana los hemos querido representar porque estuvieron más tiempo, estuvieron ahí todo el día en el agua varios días, a Nelson, a Zuli y Bridel. Y con su equipo, que aquí estuvo Luis Zelaya, José Oseguera y ¿cómo se llama Artiandúo con Zuli? Toro Mengíbar. Toro Mengíbar. Toro Mengíbar. ¿Ah? Denis Mengíbar. Denis Mengíbar. Y también a Víctor Carranza, que estuvo. Víctor Carranza estuvo apoyando a Jeffrey. Orlin en horas de las noches también. Sí, sí, sí. Orlin Castro también. Sí, pero todos han hecho un buen trabajo, todo el equipo. Aquí mismo, cubriendo las inundaciones que se dieron, usted que también las hizo en el oriente. También Julio Ruiza ya estuvo trabajando bien, Oscar Peña y su equipo. Pero hoy hemos querido hacer esto porque, fíjese que cuando uno se muere, eso lo dicen, era bueno. Sí. Era bueno. En vida, los reconocimientos. Sí, era bueno, dicen. No, no. Y honrar, honra. Sí, sí, honrar, honra. Bueno, gracias. Agradecidos también a usted, Linsio. Gracias también a usted. Con todos, con toda la empresa. Gracias, Lick. Gracias a vos, Carolina. Gracias a vos. Apoyo total, ¿va? Sí, gracias a vos. 100%. A recuperar lo perdido. A recuperar lo perdido. Solo, Lick, solo de tu momentito. Más allá del desayuno. Solo de tu momentito, saludo para mi hija, mi esposa, mi madre que me están viendo. Gracias, gracias mi motor de todos los días, mi familia. Y gracias, gracias. Usted cree que es uno de afuera, mire que está bien adentro. Sí. Gracias a Alex también, Eduardo. Gracias, gracias. Alex y Césia se desvelaban con nosotros. Ya llegaron, están bien como están. Te lo digo siempre, te agradezco. Te tengo mucho cariño, Alex. Te lo digo a vos, ha sido mi maestro. Te tengo mucho cariño, a Rina, a todos, y a usted y a ambas, Claudio. Muy pendientes, HCH, ¿para qué? Con el personal al 200%. Bueno, muchas gracias, compañeros. Y yo quiero hablarle de nuestros patrocinadores, porque son quienes nos dan de comer. Gracias. Atlántida Connect. Si ustedes son hondureños y viven en los Estados Unidos, quiero recomendarle que realice sus envíos de dinero a través de Atlántida Connect con la tarifa más baja del mercado. Envíe dinero desde tan solo 3.50 dólares. Y lo mejor de todo es que no... Gracias.